Y ahora estamos hablando, o vamos a hablar, mejor dicho, con Hernán Isurieta, quien es delegado de prensa de la Junta Interna de Arte y Trabajo, que nos va a dar el panorama de cómo ha afectado estos nuevos anuncios de Guzmán, de Guzmán, perdón, no de Maza, el superministro, que es, en algún sentido, la continuidad de lo que había anunciado ya Batakis la semana anterior a que había asumido Maza, ¿no? Justamente. Buenas tardes, Hernán, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cómo han recibido ustedes este anuncio del congelamiento del personal estatal? Y, obviamente, con mucha preocupación y de manera muy crítica. ¿Qué significa, perdóname que te corte, pero qué significa para ustedes este congelamiento? Y, en verdad, es la consagración de la precariedad laboral de miles y miles de compañeros y compañeras de la Administración Pública Nacional. Acá, el congelamiento, en el sentido que impide la convocatoria a nuevos concursos o procesos de regularización de situaciones contractuales, no es que establece un límite a la incorporación de multitudes al Estado, sino que directamente consagra la precariedad laboral existente, porque estamos hablando que la mayor parte de los organismos de la Administración Pública Nacional, el 70% de los compañeros y compañeras desenvuelve sus tareas en el marco de contratos a términos precarios que contradicen el espíritu de lo que incluso se le da en la misma Constitución Nacional que plantea la estabilidad del empleo público, con lo cual es una medida que termina de reforzar una situación de precariedad para miles de compañeros y compañeras. En términos generales sabemos que normativamente plantea la continuidad de los procesos y convocatorias que ya están en curso, pero por ejemplo, para que tengan una idea, en el 2020, en el inicio del 2020, el gobierno había anunciado un proceso de regularización para que unos 30.000 compañeros y compañeras pasen a planta permanente, que esto se supone pasar de una modalidad que se llama artículo 9, que es una modalidad a término que no garantiza estabilidad, que puede ser de un día para el otro llevada a su fin, sin siquiera derecho a indemnización, eso ocurre para esta modalidad contractual, y la posibilidad de hacer un concurso que te permita el ingreso a la planta permanente. Bueno, esas 30.000 no se den a derecho ni 2.000, y estamos a 2022 y eso ha ocurrido. Entonces, imagínense, incluso para la posibilidad de nuevas convocatorias, este decreto que, como bien decías, primero fue instrumentado por Batakis a los pocos días de su primera anuncia en esta sintonía, bueno, retomaba ahora desde el superministro Sergio Massa y ratifica esa orientación. Con lo cual, nosotros decimos que eso no es congelamiento, sino directamente es la consagración de la precarización laboral para miles y miles de compañías. Y después, estamos con mucha inquietud y preocupación, porque sabemos siempre que el recurso más fácil es ajustar sobre el gasto en términos de lo que entienden como gasto, en términos de administración pública, que esto supone, por ejemplo, el congelamiento de partidas para el impulso de políticas públicas, no sabemos si va a afectar también algún nivel de disposición de las partidas presupuestarias para pago de salario, no sé, es un cuadro de extremada incertidumbre, de extrema incertidumbre, perdón, y, bueno, las noticias indicadas que hoy Massa se reunía con los distintos ministerios para fijar orientaciones más concretas en términos de cómo se iba a desenvolver ese ajuste del gasto de cada una de las carteras. Con lo cual, lo que vemos es que siempre, indefectiblemente, se pone el foco sobre lo que se entiende y se caracteriza, muy presionado, obviamente, por también lo que indican los medios de comunicación, que el problema es el gasto público, entre comillas, y nunca jamás se pone el eje y el foco en la evasión fiscal de los grandes empresarios, la fuga de capital. El problema es el gasto, entre comillas, y no toda la política parasitaria y rentista de sector importante, la clase dominante de nuestro país, que buscan por todos los medios a su alcance evadir todo lo que pueden, fugar todo lo que pueden, y desde ese lugar presionar permanentemente para la devaluación sostenida y sistemática de nuestra moneda. Entonces, el problema siempre son los más vulnerables y no se pone nunca la atención sobre los sectores que se la llevaron en pala desde siempre y se la siguen llevando en pala. Si vos hablas de la propaganda que hacen los grandes medios, que no solamente los grandes medios, sino en algún modo el mismo gobierno se ha sentado o cabalgado sobre esa propaganda y a través de la centralización que promete realizar de todos los gastos, también hay un peligro de reducir el presupuesto a los sectores que por ahí son más críticos y que por ahí hacen a la calidad de vida de muchos sectores, especialmente de los sectores populares, porque cuando uno habla de gasto del Estado hay dos direcciones. Por un lado están los subsidios a las grandes empresas, por un lado están los intereses bajos que le cobran, o que mejor dicho le dan a los sectores del campo, pero también están lo más grave que tiene que ver con la salud, con la educación. Nosotros hemos visto un montón de hospitales y sanatorios, clínicas, bueno, hospitales y salitas, eso quise decirlo, hospitales y salitas, en donde falta no solamente personal, sino también los elementos mínimos necesarios para una buena atención, ¿no? Estamos hablando de esto. Exactamente, son como dos caras de una misma moneda, es decir, lo que son limitaciones y restricciones en las condiciones de vida de los sectores populares, el reverso de eso son facilidades y una política que intenta armonizar y conceder con los sectores de mayor poder económico en nuestro país, que por otra parte no se conforman con eso y siempre van por más, les generan un precio diferencial para la liquidación en dólar soja, que les llaman, y no les alcanza, quieren más, quieren una mayor devaluación posicionada sobre los plazos de especulación que lo permite, por ejemplo, en este caso, disponer de silobolsa, donde más timen toda su producción, van presionando desde ese lugar al no liquidar y siempre pugnan por un nivel mayor de devaluación de nuestra moneda. La contracara son negociaciones salariales a la baja porque la inflación te come y te destruye el poder adquisitivo de manera permanente y en el caso, por ejemplo, de las filosas estatales, de esa manera se va licuando una porción del gasto, entre comillas, porque la inflación permite hacer ese trabajo de deterioro de nuestro poder adquisitivo, con lo cual, con niveles salariales por debajo de la evolución de la inflación, por una cuestión simple, que el Estado sigue recaudando un poco más en términos relativos y al mantener a la baja nuestro salario, ahí siempre va licuando una porción del gasto. O sea, insisto, siempre el énfasis se pone en los sectores más vulnerables, lo que vos señalabas, al tiempo que le hacía gestos a la mesa de enlace para las organizaciones sociales, Massa decía que iba a ser utilizar las universidades públicas para auditar a las organizaciones sociales en la administración de los planes, es decir, es tremendo el orden de prioridades que expresó esa conferencia de prensa y genera enorme preocupación entre nuestros compañeros y compañeras y creo que en los sectores populares en general, una política que sabemos que es un ajuste bastante clásico en términos de los que el fondo históricamente impone para situaciones de crisis económica social como la que se encuentra en nuestro país actualmente. Sí, frente a este panorama ¿cómo se están preparando? Nosotros estamos redobrando la pelea tratando de propiciar la movilización y la lucha de nuestros compañeros y compañeras por nuestras reivindicaciones. La realidad es que el cuadro está difícil en el sentido de generar niveles de participación de base, de lograr movilizar ampliamente a sectores de compañeros y compañeras para la pelea por nuestras reivindicaciones donde se combinan distintos factores desde mi punto de vista. Un escenario post-pandemia donde ha afectado dinámicas colectivas, donde no resulta tan fácil generar dinámicas quizás que antes salían más fáciles, ¿no? Había un reflejo mayor, nosotros igual nunca abandonamos esa perspectiva, pero vemos que hay algunas dificultades mayores que en la etapa previa, pero bueno, eso es un dato de la realidad en torno al cual hay que seguir intentando y buscando recuperar esos niveles de participación más colectiva y junto a eso indudablemente hay una una expectativa no saldada y no satisfecha en relación a lo que se suponía podía llegar a ser el actual gobierno que por el momento no se traduce desde mi punto de vista en términos mayoritarios en bronca y como un combustible para la movilización y la lucha sino que se traduce más en cierta apatía y cierta desmoralización o desencanto que asume formas que asume formas pasivas yo creo que eso se da no solo en el Estado sino en muchos sectores de nuestra clase trabajadora justamente te iba a decir que eso se da en muchas fábricas y talleres en cómo ha perdido por un lado la bronca me imagino todo como una olla a presión que si algún día explota no sabemos para dónde puede disparar pero se nota también esa apatía pero un desgaste enorme de la figura de lo que se anuncia como un gobierno popular la asunción de masa claramente ha golpeado más esa figura de gobierno popular y ha generado muchas dudas y muchas certezas también de muchos sectores de trabajadores si además esta situación que es generalizada es decir más allá de las diferencias en pugna entre las ambas coaliciones que disputan la hegemonía a nivel del escenario político nacional hay una situación que desde distintos lugares se considera ya a esta altura inexorable que lo que se viene y se impone es un ajuste sobre las condiciones de bienes populares que no hay otra salida que no sea la del ajuste y esa es una derrota política en toda la línea e incluso es una victoria política claramente del macrismo que logró imponer eso como verdad inobjetable y que todos los sectores que integran incluso el gobierno nacional aceptan de un modo u otro porque no hay cursos alternativos frente a lo que se plantea como un escenario de ajuste de las críticas a Guzmán iniciales con un leve planteo de no promover algún socle distributivo por abajo se pasa a una resolución donde directamente se pone la política de ajuste en manos de una figura de mayor peso de mayor regambre y llegada a sectores de medios bancos energéticas etcétera y con un respaldo por todos conocidos de la embajada norteamericana directamente es decir es mayor volumen político para intentar llevar adelante un ajuste que todos a esta altura consideran como inexorable ¿por qué tenemos que ser siempre los trabajadores y trabajadoras los que paguemos la crisis en este caso por ejemplo de los 45.000 millones de dólares que pidió que le otorgaron a Macri para su campaña electoral ¿por qué tenemos que ser nosotros los que hagamos el esfuerzo para seguir tributando esa estafa? Indudablemente cuando el gobierno nacional legitimó y legalizó esa estafa abrió para toda una etapa una situación de enormes padecimientos para los sectores populares y ahora estamos empezando a ver las consecuencias de eso porque no había lo dijimos en su momento y la realidad lo está marcando no había posibilidad de al mismo tiempo decir vamos a aceptar y legalizar la estafa que planteó el Macrismo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo asegurar condiciones de vida elementales pero dignas al menos para los sectores populares era una cosa o la otra y la realidad está indicando que en los términos de esa elección el acuerdo con el Fondo está empezando a generar lo que sabíamos vaya lo está generando hace un montón tenemos la mitad de la población en situación de pobreza y en nosotros por ejemplo en nuestro caso los niveles inferiores de nuestro convenio colectivo están debajo de la línea de pobreza y los más bajos no tan lejos de la línea de indigencia es decir hoy tener trabajo no te asegura estar por fuera de una situación de pobreza y esto no pasa solo en el Estado sino que obviamente en el sector privado también en los sectores más endebles y ni que hablar en la situación de los trabajadores precarizados informales y desocupados si claramente y lamentablemente es una tendencia que se acentúa ya empieza a ser parte del día a día Hernán y Surieta te agradezco tu participación y en todo caso más adelante te volveremos a molestar Dale con todo gusto muchísimas gracias por la posibilidad de contar cuál es nuestra situación y un saludo para toda la audiencia muchas gracias gracias